El puente Hong Kong-Yuhai-Macao recibió este martes una visita de inspección. Este acontecimiento supone un paso más en la apertura de esta megaestructura al público. Otro paso más hacia la apertura del puente. Un grupo de expertos ha realizado este martes una visita e inspección al cuerpo principal del puente Hong Kong-Yuhai-Macao. El viaducto marítimo más largo del mundo cuenta con una longitud total de 55 kilómetros. La principal sección del proyecto incluye 23 kilómetros de puentes, 7 kilómetros de túneles y dos islas artificiales. La inspección tuvo lugar después de concluir la construcción del cuerpo principal a finales de 2017, momento en el que se instaló y probó su sistema de iluminación. El puente mejorará la conectividad en el área de la bahía, impulsando el desplazamiento de personal, bienes, información y capital entre los tres lugares. También garantizará la mejora del transporte, desarrollo e integración de la región. Antes de abrir al tráfico el puente, todavía hay cuestiones que abordar, como la cualificación de los conductores, el cobre de peajes y los despachos aduaneros situados en los tres extremos del puente. Se jeten en español.